Buenas tardes, estamos en todo galope, rumbo a las gateras, colorada al tope. Vamos a decir el calendario clásico de este fin de semana y lo vamos a analizar rápidamente para orientar un poco al apostador. El viernes 19, ante todo, feliz cumpleaños a Gustavo Calvente, el shockey de Miriñaque, es la fecha de su cumpleaños. Bueno, el viernes se va a correr el clásico Blue Prize, quinta carrera. Nosotros vamos a decir que Humorada Lírica es la yegua de la carrera, la van a poder en el examen. Indomitia Sattel, el número 3, viene a ganar muy fácil, es una yegua santafecina del Estudondani, perdón, de Entre Ríos. Y también Pure Indera, que viene a ganar dos carreras, salta de categoría, pero bueno, tiene muchísimas chances. Perdone la desprolijidad, pero bueno, el viento molesta un poco. Después tenemos el Handicap Sherry Honor, donde se destaca Junai, viene a entrar cuarto de la máquina de estrategos, el Internacional de la Corta, o sea, que esta carrera creemos que es el gran, pero gran candidato. Después está Emlyn Tri y Nobucci, en una carrera bastante pareja. Después un cotejo atrayente, después el Handicap, se corre el premio Romanticón Kay, es para yegua ganadora de una carrera, muy linda carrera, le decimos que la miren, porque seguramente la ganadora animará a los clásicos el resto de la temporada. Ahora vamos al viernes 20 en Palermo, le repito, perdonen la desprolijidad, estamos analizando. Y bueno, revista Palermo. Vamos en la octava carrera, en San Isidro, el clásico Horacio Bustillo. Acá hay una incógnita, para nosotros no, pero para ustedes, van a haber anotado Estrategos, el CLAC de la Corta. Estrategos anteriormente había ganado la Mille 1.400 metros. Esta vez Nico Martín Ferro lo observó en privado, no lo defraudó, no analizó y directamente lo anotó. O sea que si el cuidador lo anota, es porque el caballo anda muy bien. Se destaca Estrategos, así salte de 1.000 a 1.600 metros. Después, el consorte es un puntero, si bien no está corriendo últimamente como le hacía, se recuperó y volvió a ganar. Así que el consorte, también de la familia Ferro, lo pondrá en un examen bastante alto junto con Onur. ¿Por qué? Onur viene a ganar un clásico bastante bravo en Palermo, donde fue favorito Don Empeño. Todos pensábamos que Don Empeño iba a agarrar la punta, pero la agarró Onur. Saltó de las condicionales a un clásico y lo ganó muy muy fácil, puntero Onur, al igual que el consorte. Después es también el noble Joy Filoso, pero resalta muchísimo Estrategos y creemos que es un caballo de otra categoría, mientras están haciendo un paseo de una carrera. En la novena se corre el clásico Fallow. Es una carrera muy pareja, vamos un poco con Esplenray, una yegua del Juan Antonio, la va a correr William Pereira porque Gustavo Calvente se encuentra en Arabia. Bueno, acá hay una yegua que fue la mejor, sin duda, de la temporada pasada, que fue Senda Bohemia. Senda Bohemia corrió varias carreras, solamente perdió dos veces, tiene cinco victorias, un cuarto y un segundo. Así estamos hablando de la calidad de yegua que es. Viene por primera vez al césped y le tenemos muchísima fe. Si me dicen con quién me quedo, me quedo con Senda Bohemia. Y Ampress Ride y Asian Springs es un invicta, salta de categoría, pero bueno, tiene todas las condiciones para también entreverarse en este clásico. Ahora vamos a analizar qué nos queda. Otro clásico más del sábado. Perdón por la desprolijía. Se corre el General Viamonte, sobre mil metros un grupo tres. Y acá se destaca Queen Lees. ¿Por qué? Porque Queen Lees viene de entrar segunda, una carrera muy, muy brava. Es un clásico mucho más picante que le toca animar. Así que, bueno, es la yegua de la carrera, va a contar con José da Silva en sus estribos. Después tenemos Expresivo en Mar. Expresivo en Mar fue catalogado como uno de los mejores velocistas. No estuvo respondiendo. Después ahora se acomodó, recuperó la regularidad. Anduvo corriendo mayores tiros, llegó a correr mil dos, mil cuatro. Creo que llegó a correr mil seis. Ahora en mil metros es, para mí, la distancia predilecta del caballo y va a ser muy bravo. Y después, bueno, está el azuleño Luthier Blue, un caballo muy regular. Solamente entró tercero y segundo en azul. Y después las que corrió, las ganó. O sea, tiene seis carreras, tres primeros y tres segundos. Eso habla de la regularidad que tiene este ejemplar, cuidado en azul. Ahora vamos al domingo 21 en Palermo. El armo del día 21 es el clásico Miguel Ángel Tomás Suárez Selman, grupo 2 sobre 1.600 metros. Acá con una yegua del Santelena, que viene a ganar muy fácil en San Isidro. Es una yegua muy buena, se llama Grandland. Grandland la cuida Marquitos Roberti en Gol de Guaychú. Está el negro cuna ahí. Una yegua muy buena. Creemos que está en un momento excepcional. Y va a ser muy difícil doblegarla porque, la verdad, como ganó en San Isidro el otro día, cuesta encontrarle rivales. A pesar de que Media Luz viene a ganar un clásico en el Césped. Y de vuelta es en esa canchita, el Suárez Selman. Rosa Luizón es una yegua muy regular. Está muy acostumbrada a estos refresgones. Y es brava. En Cambara también. Cambara es una yegua que viene a ganar muy fácil. Es de Juan Udaondo, es del Santinés. Y bueno, ténganla muy en cuenta porque, si bien viene a ganar la categoría, la tienen en un muy buen concepto la gente que está en su entorno. El Flacudaondo, la gente del Santinés y todos ellos. Bueno, ahora vamos al lunes 22, que es una reunión más tranquila. El lunes 22 se va a correr en el décimo turno el Handicap Mondrago. Mondrago, qué hablar, ¿no? Fue un gran padrillo, un gran caballo. Lo corría Rubén Emilio Laitán y lo cuidaba Néstor Yalet. Bueno, acá nosotros nos quedamos con Winterhead, de la familia La Banca. Un gran caballo del tramo 20. Viene de ganar una carrera similar, fácil. Ahora es en el césped también. Así que, bueno, creemos que es el caballo de la carrera. Después lo probará el Maestro del Arte. El Maestro del Arte es un caballo que ha corrido en la punta, ha ganado los clásicos selectivos de la punta, anduvo por San Juan, anduvo por Mendoza. Viene a entrar segundo del favorito. Es un caballo muy regular. Y después la Yegua Cartiama el otro día no respondió a lo que se esperaba. Pero bueno, entró a tercera. O sea, que si estamos diciendo que no respondió y entró a tercera es porque la Yegua tiene un poder locomotivo muchísimo mejor del que empleó la última vez. Así que, bueno, después está Milione, Global Poderoso, pero repetimos, el candidato es Winterhead. Este fue el análisis para todo galope de Matías Ríos, Gustavo Duprá detrás de cámara. Y bueno, el lunes lo vamos a esperar con el marcador puesto para analizar y hacerle una nota al shock y destacado del fin. ¡Suscríbete al canal!